Los amantes lanzaroteños del ya mítico grupo británico Pink Floyd están de suerte y es que podrán escuchar en directo el próximo 4 de abril a la ex-solista de esta banda, Durga McBroom, en el restaurante Afrodita del puerto Marina Rubicón de Playa Blanca. Este año el restaurante va a cumplir 10 años, el aniversario, en colaboración con la Marina Rubicón. Vamos a traer por primera vez en Canarias la vocalista histórica de Pink Floyd, la banda más famosa del mundo, y que va a actuar en Marina Rubicón el día 4 de abril. La oportunidad parece que es única, pues Pink Floyd vuelve a sacar disco y ya tiene cerrada toda su gira. Porque Pink Floyd han sacado un disco hace 3 meses, después de 20 años, es la banda más famosa del mundo y es muy difícil que ellos actúen en algún lugar del mundo, porque ya tienen su etá de 70 y algo años. Entonces hemos conseguido esa exclusiva y vamos a intentar aprovecharla lo máximo posible. La actuación irá unida a una cena especial en el mismo paquete. Un paquete que está incluido de cena, con el concierto exclusivo, solo para la gente que va a acudir a cenar en nuestro restaurante. El precio estará en 75 euros con comida incluida. Y habrá mucha gente importante de Lanzarote, gente invitada, VIPs. Ya lo sabes, si quiero oír en directo la voz de Durga McBroom y dejarse llevar por la magia de Pink Floyd, reserven su agenda la noche del 4 de abril para acudir al puerto Marina Rubicón de Playa Blanca.